Comió con los que nadie quiere. Este domingo, 19 de noviembre, Papa Francisco puso en marcha la séptima jornada mundial de los pobres, donde el lema de este 2023 fue, no apartes tu rostro del pobre. Unas 1.200 personas se congregaron en el aula Pablo VI para compartir el pan y la sal con el sumo pontífice. ¿Quiénes eran los pobres invitados al almuerzo de Papa Francisco? Personas en situación de calle, personas migrantes, personas de pueblos originarios, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTQI y más. En concreto, las personas que nadie quiere. Hay pobres que se han convertido en invisibles, cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída. Pronunció en su homilía de misa por la jornada de los pobres. Pensemos en cuántos están oprimidos, cansados, marginados, aquellos que están sin pan, sin trabajo y sin esperanza. La pobreza es un escándalo, dijo Papa Francisco. Y en efecto, las redes sociales ardieron al conocer a detalle la asistencia de personas trans gracias a la cobertura que amplia y oportunamente le dio la agencia a Social Press. Mostraron imágenes del traslado de las personas trans gracias a un bus que proporcionó el propio Vaticano. Para ello detalle que ya es una costumbre a partir de la pandemia por COVID-19 cuando fue un camión que las trasladó a un centro de salud para vacunarse incluso antes que los propios italianos. Desde entonces, la cercanía de estas personas trans al Vaticano y a Papa Francisco es usual, según cuentan. Acuden miércoles a miércoles a la audiencia general en sitios preferentes, aseguran. El pontificado del Papa que vino del otro lado del mundo ha sido, es y será polémico, incómodo y poco conveniente para aquellos que esperan ver en la esfera católica una élite de prominentes intelectuales y místicos dignos de codearse con la curia romana a lo que solo algunos privilegiados tenían acceso en otros momentos de la época. En esto ha tenido mucha queja Javier Milei, el ahora presidente electo de Argentina considerado de ultraderecha y con mensajes abiertamente discriminatorios hacia las personas con discapacidad y las personas de la comunidad LGBTTQI+. Y por ello, con abiertas y notables diferencias con el jefe de Estado Vaticano. El trato digno de Jorge Mario Bergoglio, ahora sumo pontífice, ha dado desde siempre a los excluidos y a los descartados, a los que nadie quiere, no solo tiene de frente a su paisano próximo a gobernar a una nación con ansia de convertir su moneda en dólar, sino a toda una élite de inspirados e inspiradas que aseguran la construcción del reino de Dios sin los pobres, los que nadie quiere. Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona.